¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, mi amor! ¡No te olvides! Se la traje de ella y ahí se la estoy mandando. Se la estoy dejando ahí para que la sigas de dentro. Ahí te la dejo, ahí. ¿Ya? Ahí te la dejo. Fue el último adiós. El cuerpo de Yair Clavijo, jugador de Sporting Cristal, fallecido el último domingo en el Estadio de Urco, fue enterrado en el cementerio Campofé de Puente Piedra, en medio del dolor de familiares, amigos y la hinchada cervecera. Lamentablemente, otra tragedia golpeó la familia Clavijo. La abuela materna, Olga Gamboa, dejó de existir al no poder soportar la pérdida de su nieto. José Clavijo, padre del futbolista, trató en todo momento mantenerse fuerte, sin despegarse del balón, con el que su hijo jugó su último partido y que se lo entregó al finalizar la ceremonia. Previamente, el ataúd salió de las instalaciones del Club Celeste, donde fue velado en estricto privado. El único consuelo que tenemos es que, bueno, pues Dios siempre se lleva a los mejores, a los buenos, ¿no? Jugadores y cuerpo técnico de Sporting Cristal, apoyados por su directiva, decidieron no presentarse a jugar este miércoles, el partido pendiente ante Garcilaso. Se pacta el partido para el miércoles, pero lo que nosotros sentimos en emociones después de eso es lo que desencadene que no estábamos realmente, ni mentalmente ni emocionalmente, para jugar y así se lo hacemos saber a la directiva. ¡Gracias!